Vamos a platicar con Adela Méndez Martínez, le decía hace algún momento, es la rectora de la Universidad Intercultural del Estado. Ha habido también allá un problema que derivó en un bloqueo del acceso a la ranchireta Montella de las Sabanas en la carretera de Llerbosa Frontera. El asunto es de las becas de manutención, que ya sabemos, también en otros planteles ha habido problemas. ¿Cómo está, rectora? Buenas tardes, de saludo. Buenas tardes, Hugo. Mucho gusto saludarte. Gracias. Un saludo para tu auditorio también. Gracias, muy amable. La pregunta inicial de todo esto, pues, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va la negociación? ¿Ya acordaron fecha para el pago? ¿Están los recursos garantizados? Sí, comentarte que derivado de este nuevo posicionamiento de la Secretaría de Educación, que se da un nuevo calendario de pagos que empezará a surgir a efecto del 15 de octubre, Bueno, los alumnos de la Universidad Intercultural han sido informados de esta nueva calendarización y están en la disposición de regresar a las aulas el día de mañana viernes para esperar a que se cumpla el primer plazo, que sería el 15 de octubre. También su posicionamiento ha sido muy claro en este sentido, que de no cumplirse el pago en esta fecha, pues podrían tomar unas medidas similares a las que han estado tomando, ¿no? Sí. Maestra, la universidad como tal se mantiene, ¿en qué posición? Se lo pregunto, ¿está del lado de los estudiantes? ¿Se mantiene al margen? ¿Cómo? No, la universidad está haciendo una reflexión con los estudiantes, sobre todo que estamos reflexionando a raíz de este riesgo que ellos corren al bloquear carreteras federales, además que, bueno, es contra la ley. Obviamente nuestra universidad también está en el sentido de respetar los derechos que cada uno tenemos, sin violentar los de las terceras personas. Y bueno, esa ha sido la reflexión prácticamente que hemos tenido con la comisión que se ha sentado con una servidora. Y, por supuesto, estamos apelando a que esperen esta fecha, que ha sido ya un compromiso de la Secretaría de Educación. Por supuesto, apoyando también esta nueva calendarización para que la Secretaría de Educación pueda cumplir el compromiso que tiene con los estudiantes. Ya quedó claro que los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado sí aceptan la fecha, a diferencia, diría yo, de los normalistas. El temor que tenían acá en Villahermosa los de la normal es que porque se acaba el sexenio van a quedar los pagos pendientes. ¿No escuchó usted este argumento en sus estudiantes? Sí, era parte de los argumentos que ellos establecían. Sin embargo, pues yo les decía que octubre todavía no es la conclusión del sexenio. Sí, bueno, y que esa buena voluntad también de la Secretaría de Recorrer la fecha de pago y no esperarlas hasta diciembre, pues también era una buena señal. ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en esta situación? ¿Maldés? ¿Cuántos estudiantes tienen ustedes en esta situación reclamando las becas? Aquí en la unidad académica de Tamultés tenemos 103 beneficiarios de las becas. 103. Muy bien. En este momento, maestra, que nos pudiera usted actualizar el dato, ¿sus estudiantes no están ya en bloqueo? No. No, el bloqueo duró aproximadamente hoy por la mañana una hora. Fue un bloqueo no permanente. Estaban dando paso a determinado tiempo. Y, bueno, lo levantaron, no sé, 30, 45 minutos, una hora. No tengo el dato exacto, pero ya fue levantado y los estudiantes ya están fuera de lo que es el entronque. Sí, de hecho, nos comentaba nuestro compañero Paco Bautista hace rato, pero sí le decía que nos comentaba nuestro compañero reportero Paco Bautista hace algún momento, pero con eso de que pueden ser intermitentes, por eso creo que era oportuno preguntarle. Bien, entonces, vamos a estar atentos de lo que suceda con los estudiantes de la Universidad Intercultural. Le agradezco que nos aporte estos datos. ¿Quiere agregar algo? No, pues solo seguir apelando a la reflexión de cada uno de los estudiantes y, bueno, dar este tiempo que nos ha pedido el gobierno del Estado, Secretaría de Educación, para que, bueno, estos pagos se puedan ver reflejados y puedan servir en beneficio de nuestros estudiantes. Le agradezco la comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Es la rectora de la Universidad Intercultural del Estado, Adela Méndez Martínez, contándonos de la situación allá, con sus estudiantes y lo que han decidido.